Amigos de Cielo Despejado, nos encontramos en el predio del campo deportivo de la Escuela de Fútbol Infantil para presenciar la entrega de premios en este mes de abril. Vamos a ver cómo, bueno, justamente los papis, los chicos, los directores técnicos festejan, celebran estos logros obtenidos y nosotros. Cielo Despejado está presente en este día magnífico, obviamente con un cielo despejado. Nos encontramos con Orlando Medina, quien es, bueno, justamente el directivo, el que está a la cabeza de esta comisión que lleva adelante el fútbol infantil de este campo deportivo. Orlando, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Y bueno, hoy se va a hacer entrega de premios a los chicos, un reconocimiento a los colaboradores, a la presidenta de la comuna, de la comuna del Carmen del Sauce, que ellos colaboraron todo el campeonato, estuvieron con nosotros, acá con los chicos. Y bueno, este año volvemos a comenzar la liga que empieza en julio, ya empezaremos las prácticas de vuelta. Y bueno, tengo un grupo de profes que me apoyan en todo lo que hago yo acá. Y bueno, todo a honores, todo se hace a honores acá. Así que acá nadie cobra ni un peso. Así que, y bueno, y lo que nosotros llevamos adelante esto son las recabaciones de bufé, de entrada, de alquiler de cancha. Este, y bueno, así sucesivamente. Y bueno, tenemos apoyo de la presidenta también. Así que, bueno, con eso nosotros llevamos todo adelante. Un lugar para que los chicos se recreen y, bueno, como tantas veces digan, se dice, ¿no?, que haya contención en un lugar en donde los chicos puedan hacer deporte y, bueno, no anden en la calle, esas cuestiones. Exactamente. No, no, es más por eso estoy acá. Yo sé que no tengo ningún pibe jugando y yo lo hago porque me gusta el deporte. Tengo unos pibes que, bueno, que juegan en la liga, que ya son grandes. Y, bueno, y esto por todos los chicos acá, por los que no andan en la calle, vos viste, todo lo que pasa en la calle, andan con una gomera, rompiendo los vidrios, bueno, haciendo cualquier cosa, viste. Así que, bueno, quizás acá tenemos como 100 pibes que vienen acá, así que hacen todo deporte. Así que, con eso esto va muy bien, aquí tenemos apoyo de los padres. No sé qué más. Ah, me gustaría que menciones justamente al equipo que te acompaña, los profes, los chicos. Y, bueno, a mí me acompaña, bueno, que mi hijo estuvo desde que se empezó acá la escuelita, después estuvo como colaborador Esquivel, bueno, Esquivel, no sé si me acuerdo el apellido, Esquivel, y después estuvo el negro Lescano, Ariel Molina, esos son los apoyos, y, bueno, Esquivel, él lo tengo como delegado en la liga, viste, porque yo acá me ocupo de todo, así que lo tengo a él como de delegado. Bien, y por lo que podemos ver, Orlando, el campo deportivo está bastante cuidado y muy lindo. Sí, bueno, acá yo salgo a la serie de trabajar, bueno, vengo, si hay que cortar el pasto, corto el pasto, bueno, tengo que me ayudan mi hijo y Esquivel, acá hay otros muchachos que me vienen a ayudar, bueno, todo esto se hace a honores. Así que, bueno, un poco de apoyo que lo da Mirta Mancilla, así que con eso vamos todos adelante. Bueno, Orlando, felicitaciones y, bueno, disfrutar de este agasajo, de este buen momento para los chicos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.